A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y les voy a pedir hermanos, hermanas, toda su atención. Porque vamos a estar aprendiendo a conocer las responsabilidades de los verdaderos cristianos. Vamos a descubrir la procedencia de la vida cristiana y cómo se debe mover el cristiano. ¿Ya lo tenemos todos? Hermanos están aquí. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Les voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Dice así. Porque gracias a Cristo Jesús, ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. En esa Biblia que usted tiene, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo. Porque en Cristo Jesús, nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que está diciendo, para los que ya están unidos a Cristo Jesús, los que ya han creído en Cristo Jesús. Dios, no sirve de nada si está o no está circuncidado. Ahí habla de los judíos y habla de los gentiles. Los judíos, desde Abraham para acá, tienen un pacto con Dios, de circuncidar a los niños desde los ocho días de nacidos, como una señal de que le pertenecen a Dios. Y los gentiles no tienen esa preocupación, porque no tienen ese trato con Dios. Y los judíos dicen, nosotros somos pueblo de Dios, porque así lo acordamos con Dios. Y nos circuncidamos y somos pueblo de Dios. Y los gentiles no son pueblo de Dios, porque no son circuncidados. Y hay esos problemas siempre. Y el apóstol Pablo dice, si tú crees en Cristo, ya no tiene que ver si estás o no estás circuncidado en la carne. Ahora, lo que vale es la nueva creación. Ahora, lo que vale es el amor de Dios, que es el fundamento de tu nueva vida. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hoy vamos a hablar de lo que es el fundamento del cristianismo. Y déjeme decirle, que por lo que se mira entre los cristianos, no muchos conocen el fundamento que tienen, o de dónde proceden. Y necesitamos usted y yo saber cuál es nuestra procedencia, espiritualmente hablando. Si usted pone atención a la palabra de Dios, en esta noche, yo voy a orar por usted. Y usted va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Aunque no le hable de sanidad, o de liberación, o de bautismo del Espíritu Santo. Si usted pone atención a este mensaje y a estas escrituras, usted puede recibir una gran bendición en esta noche. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del verdadero fundamento del creyente en Cristo Jesús. El verdadero fundamento, la verdadera base del cristiano, es el amor. La Biblia dice que hay tres cosas muy importantes en el cristianismo. La fe, la esperanza y el amor. Pero que el mayor de los tres es el amor. Porque va a llegar el día que usted no necesita fe. Ay hermano, ¿qué está diciendo? Hablar de fe es hablar de confianza. Hablar de fe y confianza es hablar de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero va a llegar el día que va a venir Cristo por nosotros y nosotros ya vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Y usted ahí ya no necesita fe. Necesitó fe para entrar al reino de los cielos por la fe. Necesitó fe para permanecer firme todo el tiempo en su caminar. Pero viniendo Cristo por usted y por mí, ya no necesitamos fe. Entonces la fe va a desaparecer. La esperanza, pues para qué esperar algo si ya estamos con el Señor. Ahorita la esperanza es de llegar. La esperanza es de permanecer. La esperanza es de irnos con el Señor. Pero ya estando con el Señor, ¿para qué quiere esperanza? Pero el amor es para siempre. Porque Dios es amor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Si me va entendiendo por dónde voy. Hermanos, hermanas, queridos, preciosos, pongan atención. Es triste ver el cristianismo caminar. Es triste ver a los cristianos Comenzar aún jóvenes, hacerse viejos Y morir a veces sin conocer la verdadera vida cristiana. Porque muchas veces los líderes no tienen revelación de parte de Dios. Porque para tener revelación de parte de Dios Hay que tener intimidad con Dios, nosotros los líderes. Tener tiempos especiales, tiempos de calidad Con Dios para recibir, llenarnos Y como las pajaritas Que salen temprano por la mañana Y recogen el gusanito y parece que se lo comieron Y recogen por ahí una frutita y parece que se la comen Pero vienen y abren el piquito Y ahí están varios piquitos abiertos Son los pajaritos, los tiernitos Y vienen y les depositan lo que ellos traen ahí Y nosotros los que servimos a Dios Debemos ser como esa pajarita Que en la noche, que en la madrugada estemos ahí recibiendo de Dios Para en la primera oportunidad venir Y entregarle a los pollitos ahí Para que se alimenten, para que se sacien Para que crezcan sanos y para que crezcan fuertes espiritualmente Aleluya Hermano, hermana Ahora sí Me va a entender mejor En la Biblia Dios habla hoy Por eso la escogí Porque me habla un poquito más claro Y escojo ciertas Biblias Que me hablen en un lenguaje más entendible Esta Biblia dice La Biblia Dios habla hoy Porque gracias a Cristo Jesús Ya no cuenta para nada Estar o no circuncidados Lo que cuenta es la fe Una fe activa por medio del amor Fíjese bien Tenemos fe para creer en Cristo Pero esa fe es movida Por el amor de Dios en nosotros Por la gracia de Dios en nosotros Porque de pronto A Dios le flujo manifestarse en nuestras vidas Y hay algo que nunca debemos olvidar Hay muchas personas Hay muchos cristianos que dicen No es conveniente Recordar la vida antigua Y yo lo creo No hay que recordar jamás La vida antigua Como añorarla Como decir Como me hace falta la vida antigua No Pero es bueno Frecuentemente Mirar hacia atrás Para ver de donde nos sacó el Señor Y para levantar Nuestros brazos Y levantar nuestra alma Y decirle Gracias Señor Porque de aquel lugar De lodos en agosto Donde me encontraba De ahí me rescataste Yo no podía salir Pero tú Señor Me sacaste de ahí Nadie me podía ayudar Hermanos Yo andaba Por un camino Muy malo Y mi padre Quiso sacarme Y no pudo Mi madre Quiso sacarme Y no pudo Yo crecí Y como de niño Fui muy maltratado En la escuela Como era muy tranquilo Cualquier muchacho mayor Que yo venía Y me golpeaba la cabeza Ese abuso Que hay ahora Pasaban los más grandes Y había algunos Dos o tres años mayores Que nosotros Ya hasta bigotones Porque no aprendían Y no pasaban de grado Y ahí los tenían Solo para maltratar A los pequeños Y yo crecí Con ese rencor Y cuando me hice Hombre Dice Y cuando me hice Hombre Dije Ahora sí Ya nadie Me va a poner La mano encima Y por cualquier cosa Brincaba Y cuando Yo andaba Buscando A tres hombres Para matarlos Porque hirieron A mi padre De muerte En eso Me encontraron Los que me hablaron De Cristo Y ahí fue Donde Dios Empezó A obrar En mi vida El odio Que yo traía El amor De Dios Lo apaciguó Decimos Ayer El amor De Dios Lo calmó Como esa tempestad Que de pronto Se calma Así el Señor Calmó Esa tempestad De odio Que tenía Con su amor Porque el Señor Derramó Su amor En mi Y así Me hizo Venir a Cristo Y creí En Cristo Pero Para poder Creer en Cristo Primeramente Se manifestó El amor De Dios En mi Por eso Dice allá En Juan 3 16 De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en el Crea No se pierda Mas tenga La vida Eterna Dale un aplauso Al Señor Al Señor Con todo Su corazón Piensa en esto Que dice La palabra De Dios Oiga Mas Dios Muestra Su amor Dice por allá La palabra La palabra La palabra de Dios De tal manera Amó Dios Amó Dios Después Después la fe Dios Dios Amó tanto Que dio A su Hijo En sacrificio Ahí ya viene La fe Pero primero El amor Me está entendiendo Hermano A donde quiero Llevarle En esta noche Lo quiero Llevar La quiero Llevar A descubrir Su base Su fundamento Y el fundamento Es el amor Es Dios Mismo En nosotros Dios Se posiciona En nuestro Espíritu Dios Toma lugar En lo más Íntimo De nosotros Y de ahí Parte la obra Hermanos Por allá En primera De Corintios Capítulo 13 Se habla Del amor Y el Espíritu Santo A través Del apóstol Pablo Dice El amor Es paciente El amor Todo lo sufre El amor Nunca deja de ser El amor Todo lo cree El amor Todo lo soporta Todo eso Hermanos Primeramente Es el amor Entonces Lo que vamos A descubrir En esta noche Es La base Es el fundamento Del cristiano Nuestro fundamento Es el amor Estamos fundados Sobre el amor Y les digo Que es triste Ver A muchos Cristianos Que muestran Muchas cosas Negativas Lo cual Lo cual Da a conocer Que no están Basados En el amor Porque hay veces Que hay envidias Yo siempre Lo he dicho Hay envidias En los dirigentes De las iglesias Porque Al líder Principal Le da celos Del que le sigue Porque Se está Dejando usar El líder Que le sigue Al pastor Y al pastor Le entra Celo Porque Piensa Que aquel Le puede Quitar Su lugar Y de pronto Con mentiras Le dice Mire vamos A abrir Otra obra En tal parte Hermano Carlitos Con mucho amor Mire Dios Lo va a usar Lo vamos A mandar Allá Pero no Lo vamos A mandar Porque Realmente Queremos Que Dios Le use Lo vamos A mandar Porque Nos estorba Acá Porque Puede Tomar Nuestro lugar Y eso Se ve Constantemente No hay Amor Porque Hay celo Triunfa El celo No digo Que triunfa Sobre el amor Triunfa El celo En la vida Del hombre Porque no hay Amor No se Si me explico Cuando no hay Amor En el matrimonio Hay celo En el matrimonio Hay desconfianza En el matrimonio Y eso Sucede Frecuentemente Entre nosotros Los cristianos Que hay Ese celo Esa desconfianza Donde esta el amor Donde esta la base En que estamos Fundamentados Estamos viviendo Lo mismo Que el mundo Tenemos Que estar Fundamentados En el amor Debemos Estar Plantados Como una Plantita En el río Del amor Allá por mi tierra Hay unos árboles Que se llaman Sauce Llorón Le dicen Sauce Llorón Porque Las ramas Cuelgan Así Largas Como Cabellera De mujer Así Largas Y muchos De esos Sauces Están A orillas De los ríos Y esas Ramas Largas Hay veces Que caen Sobre la corriente Del agua Y parte De la rama Se la lleva La corriente Y ahí están Ellos Se mueve Aquella Aquellas Ramas Y le digo Parecen Cabellos De mujer Que se mueven Preciosas Hermano Nosotros Debemos Estar Como Plantas Sembradas Plantadas Sobre el río Del amor Para que Fluya Del amor Todo Lo que a Dios Le agrada Y cuando estemos Plantados En el río Del amor Se acabará La desconfianza El amor Vencerá La desconfianza El amor Vencerá El celo Ese amor De Dios Por eso Le digo Necesitamos Aprender A conocer Lo que tenemos En la palabra De Dios Yo voy a estar Pastoreando Esta iglesia Y yo les digo Hermanos A los que están Aquí No están Todos los que Son Pero a los que Están aquí Les quiero decir Hermanos Usted Que es padre De familia Que es madre De familia Que ha sentido Cuando usted Ve a sus hijos Que seriamente Se disgustan Y se pelean Y usted ve El rencor En sus ojos Y oye Las palabras Como se siente Un padre Una madre Cuando ve a sus hijos Como enemigos Como duele El corazón Como duele El corazón Como se sentirá Dios Cuando de pronto Por cualquier cosa Ya no nos amamos Ya no nos hablamos Ya no convivimos Y eso sucede Constantemente En la iglesia Y muchas veces Los mismos Que estamos Disgustados Pasamos al frente Y aparentemente Estamos en bendición Y hablando En lenguas No puede ser Dijo el apóstol Santiago No puede salir Por una misma Vertiente Por una misma Salida Agua dulce Y agua amarga No puede Si somos de Dios Fluirá Bendición de Dios Y si nuestra base Es el amor No puede haber Odio Ni tantito Gracias a Dios Que conocemos La palabra de Dios Y por la Biblia Conocemos Que acá No hay término medio Acá no hay Purgatorio Acá o estás En la gloria O estás En el infierno Acá o estás Convertido O estás Inconverso No hay Nada en medio Si no amamos Odiamos Y si no Odiamos Amamos Así de sencillo Hermano Mira que preciosa Es la palabra De Dios Hemos leído En Galatas Capítulo Cinco Y versículo Seis Y ahí hemos Comenzado Nuestro Aprendizaje De que es El fundamento De la vida Cristiana De ahí No importa Lo que hagamos Podemos Tener Un coro Profesional Un coro De Doscientas Voces Ahí Los mejores Instrumentos De nada Sirve Si no hay Amor Dice la Biblia Si no hay Amor Será Como Sonar Cualquier Bote Viejo Por ahí El amor Hace La diferencia Si no hay Amor Pues De que Sirve La Gritería De este Que te está Gritando Si no hay Amor Para que De nada Sirve Si no hay Amor De que Nos sirve Tener una Gran Iglesia Una Gran Catedral Si no hay Amor Si no hay Amor Pues Para que Estar Perdiendo El tiempo Si no hay Amor No hay Dios Dios Y si no hay Dios Para que Estarnos Engañando Yo siempre Dije Y lo sigo Diciendo Hace Muchos Años 1977 Al principio No digo Encontré A Cristo Cristo Me encontró Porque el perdido Era yo Cristo No andaba Perdido Cristo Me encontró Cristo Se reveló A mi Y Cristo Me salvó Al principio De 1977 Y decidí Ya de ahí Cuando se me presentó La oportunidad Yo decidí Seguir a Cristo Y entregué Todo Lo que yo hacía Del mundo Lo entregué Lo abandoné Lo dejé Y dije No más Y desde Hace ya Más de 43 años Estoy acá Y no quiero Volver a vivir La vida Que yo viví Porque la dejé De adeberas La dejé Para siempre No quiero Vivir esa vida Soy feliz Con esta No quiero Otra Esta me sacia Esta me llena Esta me hace Feliz Pero está Basada En El amor Si logramos Tener la revelación De esto Hermanos Hermanas Algo glorioso Va a suceder Mira lo que dice Aquí la palabra De Dios Piensa en eso Porque Gracias a Cristo Jesús Ya no cuenta Para nada Estar O no Circuncidados Lo que cuenta Es la fe Una fe Activa Por medio Del amor Esto también Lo podemos Acomodar De esta manera Podemos Hacer Retiros En las montañas Apartarnos Por ocho días Allá Podemos Hacer Ayunos Podemos Hacer Campañas Todo eso Es bueno Pero si eso No parte Del amor De Dios Es perdida De tiempo Es Estarnos Engañando Nosotros mismos Porque si no Parte del amor De Dios Solo vamos A estar Llevando a cabo Unos servicios Religiosos Muy bonitos Pero vacíos Por dentro Que no van A servir De nada Un servicio A conciencia De lo que es De parte De Dios Tú no te imaginas Hermano Hermana El crecimiento Que nos da Lo que aprovechamos De parte De Dios Y yo no quiero Perder el tiempo Hermano Yo no quiero Perder el tiempo Hermana El tiempo Es tan corto Y el tiempo Por ahí dicen Vale oro Por ahí en mi tierra Hay un dicho Que dice El tiempo perdido Hasta los ángeles Lo lloran Uno no puede Perder el tiempo En necedades Uno debe Aprovechar el tiempo Cada oportunidad Que tenemos Hace un momento Pasé a mi hermanito Jesús es un hombre Hermano Amén A que los saludara Que más o menos Nos convertimos En ese tiempo Pero por lo que oí Él me lleva Con algunos años De vida Que edad tiene mi hermano Sí Tiene ochenta años Me lleva Con nueve Fíjense bien Me lleva Con nueve años Y si nosotros Nos sentamos Ahí En la cocina A platicar De nuestra vida Recordamos Nuestra vida En un ratito Porque parece Que apenas Ayer nacimos Y hoy ya Nos estamos Despidiendo La vida Es tan Corta Que uno Se queda Asombrado En un momento Nos vemos Al espejo Y nos vemos La carita Rellenita Preciosa Yo tengo Una hija De trece años Y viene A cada rato Y me Acaricia Con sus manitas Y le acaricio Sus manitas Pero una cosa Tan maravillosa Cuando yo le Sobo aquí Su manita Por la parte De arriba Algo Parece terciopelo Y luego Me paso La mano Sobre mi Sobre mi mano Parece El lomo De iguana Y la manita De mi hija Tan rica Tan suavecita Tan hermosa Hermanos En un momento Todos aquí Hemos pasado Por eso En un momento Nos vimos Al espejo Que hermosura Todo en su lugar Todo No había nada Que Decir Eso está mal Pero son Unos cuantos Añitos Y se acabó Eso De pronto Ya comienzan Muchas cosas A cambiar En unos cuantos Días De la noche A la mañana Ya no somos Los mismos Y la vida Se va Y dijo Dios Cuando Hablo De que Se nos Hablara Del evangelio Dijo Dijo Dios Al profeta Isaías Grita Y dijo Isaías Y que voy a Gritar Grítales Que la vida Del hombre Es como La flor Del campo Grítales Que la vida Del hombre Es como El humo Grítales Que la vida Del hombre Nace hoy Y mañana Se muere Grítales Que la vida Del ser humano Es como La plantita Que nace Con la lluvia Y que se ve Hermoso El cerro Y el campo Verde Y de pronto Cambia Con colores Por las flores De las plantas Pero en unos Cuantos días Se acabó El color De las montañas Y de los valles En unos cuantos días Se ve aquello gris Porque ya lo verde Se acabó Todo está gris Y al rato Están Los cerros Limpios Los valles Limpios Y las plantas Llenas de flores Así como vinieron Se fueron No hay tiempo Hermanos Es muy corto El tiempo Yo les digo Dios me dijo Yo te llamé A seguirme En la ciudad De los ángeles Y ya te faltan Pocos días Rafael Rodríguez Ya casi Te tengo A la puerta Esa gente De los ángeles Te ayudó Mucho No solamente En la iglesia Gente que me escuchó Como el hermano Jesús Y muchísimos Que me escucharon Y me apoyaron Y dijo el Señor Quiero Que a esa gente Que te apoyó En los ángeles Les dediques Los últimos días De tu vida Y me vine A dedicar Los últimos días De mi vida A ustedes Hermanos Pero yo no quiero Perder el tiempo Quiero gozarme Quiero irme Con el Señor Un día Gozoso Quiero irme Con el Señor Un día Mirando A un pueblo Que ama a Dios Mirando A un pueblo Que se goza En la presencia De Dios Mirando Un pueblo Que no ve Los defectos De los demás Ni sus propias Incapacidades Sino mirando Un pueblo Que ve La gloria De Dios Un pueblo Que siente Que se mueve Porque el amor De Dios Lo mueve Porque el amor De Dios Lo inunda Y se llena De gozo celestial Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Aleluya Quiero Que vengas conmigo Al Evangelio Según San Juan Al capítulo 13 Versículos 34 Y 35 Que estamos aprendiendo Hoy hermanos Que les dije Estamos aprendiendo A conocer Que fundamento Tenemos Como cristianos Como hijos De Dios Se acuerda Lo que leímos En Galatas Capítulo 5 Versículos 6 En Cristo En Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale nada Ni la incircuncisión O sea En Cristo Jesús Si estás circuncidado O no estás circuncidado Da lo mismo Podríamos decir En Cristo Jesús No tiene que ver No tiene que ver nada Si eres de la iglesia Bautista O presbiteriana O de las asambleas De Dios O de la iglesia Apostólica De la fe En Cristo Jesús O de la iglesia Del cuerpo de Cristo Eso sale Sobrant En Cristo Jesús Los que estamos Unidos A Cristo Jesús Lo que les vale Es realmente Haber nacido De nuevo Es tener Al Espíritu Santo En nosotros Que es el que Ilumina Nuestras vidas Y nos hace Vernos diferentes Ante los demás Y el que hace Que nosotros Podamos darles Algo De Dios A los demás Mira lo que dice aquí Hablando el Señor Jesús A ver Quien le entiende A la palabra de Dios Te voy a leer En la Biblia Dios habla hoy Juan capítulo 13 Versículos 34 Y 35 Está hablando Cristo Y dice Les doy Este Mandamiento Nuevo Que tremendo El Señor Jesús Está hablando A sus discípulos Revelándoles Lo que tienen Como fundamento Y les dice Les doy Un mandamiento Nuevo No es que Antes No se había Hablado De eso Eso no quiere Decir el Señor Sino que Está diciendo Les recuerdo Una vez Más Que ustedes Deben tener Amor Les recuerdo Una vez Más Que deben Saber Ustedes Que están Fundamentados En el amor Y eso Que estaba Diciendo El Señor Es porque Veía muchas Cosas En sus discípulos En la gente Que supuestamente Conocía a Dios Que no Procedían Que no Brotaban Que no emanaban Del amor De Dios Que triste Hermanos Es la vida Del religioso La vida Religiosa Es una vida De apariencias Es una vida De hipocresías Es una vida De decir Muchas Cosas Hablar De muchas Cosas Pero no Conocer La realidad De esas Cosas Y que hermoso Es Que de pronto Realmente Hablemos Del amor De Dios Y podamos Sentir El amor De Dios Mira lo que Dice aquí El Señor Jesús Pon mucha Atención Porque esto Está Maravilloso Les doy Este mandamiento Nuevo Note aquí Que se amen Los unos A los otros Oiga bien Les doy Un mandamiento Nuevo Quiero Que los Que me Conocen Se distingan Por esto No es Que amen Como ustedes Sienten Que hay Que amar Y la Biblia Dice Que los Cristianos No debemos Amar A los Que nos Aman Porque dice Que cualquiera Que no Conoce a Dios Ama Al que Le ama Pero que Nosotros Debemos Amar A un Al que Nos odia Y Cristo Ustedes Que son Que son De Cristo Dice Quiero Que amen A los Demás De la Misma Manera Que yo Los ame A ustedes Ay Señor Cristo Dijo Nadie Tiene Mayor Amor Que el Que uno Ponga Su vida Por sus Amigos Cristo Dice El Que pone Su vida Por sus Amigos Es el Que muestra Que tiene Mucho amor Y Cristo Dijo Yo voy A morir Por todos Ustedes Yo voy A dar La vida Por todos Ustedes Y por eso Dice Cristo Los que son Míos Los que son Cristianos Se van A distinguir Si aman A los Demás De la Misma Manera Que yo Los amé A ellos Oiga Que tremendo Sería No nada Más Que nos Pudiéramos Amar Unos A otros Sino Que nos Pudiéramos Amar De la Misma Manera Que Cristo Nos amó A nosotros Primeramente Debemos Nosotros Saber Como Nos amó Cristo Primeramente Debemos Descubrir Que se Siente Saber Que Cristo Murió Por nosotros Yo les Platico Y les Digo Cuando yo Comenzaba En los Caminos Del Señor Yo venía Caminando Y estaba Como cayendo Una tormenta Muy fuerte Pero esa Tormenta Era de Destrucción Destruía Lo que Encontraba Personas Eran Destruidas Por algo Que caía Como si fueran Granizos Muy grandes Con fuego Algo Muy feo Caían Y destruían A la gente La mataban La hacían Pedazos Y yo Buscaba A ver Por donde Corría Y de pronto Sentí Como una Sombra Y me Metí ahí Y entonces Me di cuenta Que A mi No me Tocaba Aquello Y veía A muchísima Gente Ser Despedazada Por eso Que caía Del cielo Como Granizos Con fuego Y eran Destruidos Y yo De pronto Me sentía Salvo Y me Puse Contento Estaba Apenas Conociendo Las cosas De Dios Y de pronto Me dio Curiosidad Por saber Que era Lo que Me estaba Cubriendo Y cuando Yo levanté La vista Hacia arriba Pude Darme Cuenta Que era El cuerpo Del Señor El que Había Quedado Sobre Mí Y que Era El que Me estaba Cubriendo De aquello Y me Alegre Que fuera El Señor Pero vi Como que El rostro Del Señor Se veía Con dolor Y yo dije ¿Por qué Lo veo Con dolor Si me Está Cubriendo Y entonces Me di Cuenta Que aquello Como granizos Con fuego Pegaban Sobre Él Sobre Su Cuerpo Y a Los Lados Caía La Sangre Del Señor De las De las Heridas Que Recibía Y parte De esa Sangre Caía Aún Sobre Mí Y por Un lado Me gozaba Que ya No era Destruido Yo Que Que ya Aquellos Como granizos Con fuego Ya no Venían A destruirme Pero por Otro Lado Sentía Una Tristeza Al ver Al Señor Como con un Gesto De dolor Porque estaba Recibiendo Aquello Y me sentía Mal Y de ahí Me di cuenta Que el Señor Se entregó Por mí Para que Yo no Sufriera Y ahora Y ahora Me dice El Señor Si tú Has conocido Como yo Morí Por ti Como di Mi vida Por ti Como me Entregue Por ti De esa Manera Debes De amar A los Demás Que Difícil Es Poder Experimentar Eso Y vivirlo Aún Dentro De la Iglesia Cuando Cuando sabemos Que hay Muchos Hermanos Lavados Con la Sangre De Cristo Que Dios Nos ha Congregado Que estamos En el Mismo Lugar Que difícil Que difícil Es Mostrarnos El amor Unos A otros Si no Podemos Mostrarnos El amor Unos A otros Aquí Dentro Como Como vamos A mostrarlo En el Trabajo Donde hay Tantas Envidias Y donde La gente Se ve Claramente Que de Dios No tiene Nada Y aún A ellos Nosotros Vamos a Mostrarles El amor De Dios Porque Cristo Murió Por toda La humanidad Por todos Los pecadores De manera Que Cristo Quiere Que todos Sean Salvos Entonces Debemos Mostrar Ese amor De Dios En el Trabajo Debemos Mostrar El amor De Dios En el Vecindario Pero hermano Me hacen La vida Pesada Pues Algo Tenemos Que hacer Para que Ellos Sean Amados Por nosotros De la Misma Manera Como Cristo Nos Amó A nosotros Es Difícil Porque Somos Humanos Porque Tenemos Sentimientos Pero No te Olvides Que Tu Fundamento Es El amor A mi Siempre Me ha Llamado La Atención Cuando Los Chinitos Plantan Las Plantas De Arroz Yo No se Donde Las Ponen A que Nazcan Pero Los Veo Cuando Andan Casi Hasta La Mitad De La Pierna Acá Abajo De El Tobillo A la Rodilla Como A la Mitad Como Hasta Ahí A veces Casi A la Rodilla Les Llega El Agua Y Andan Con Un Montón De Plantitas Poniendo De Aún Ahí Sembrándolas En El Agua Ahí Andan Poniendo Las Plantitas Los Chinitos Las Plantitas De Arroz En Plena Agua Y Yo Digo Que Nosotros Pudiéramos Darnos Cuenta Que Estamos Plantados En El Amor De Dios Y Que La Planta Recibe De La Parte Donde Está Plantada La Fortaleza Y Que Una Planta No Solamente Se Alimenta De Tierra Sino También De Agua Y Que Eso Es Lo Que Le Da La Fuerza Y Eso Es Lo Que La Hace Dar Fruto Y Nosotros Estamos Plantados Como Ese Chinito Que Saca La Plantita Y La Planta En Pleno Lago Vamos A Decir Así Porque Todo Es Agua Y Ahí La Planta Por Alguna Razón Yo No Sé Un Día Voy A Estudiar Acerca De Eso Porque Las Plantan Ahí Pero Me Llama La Atención Cada Vez Que Veo Esos Chinitos Plantando Plantas De Arroz En El Agua Como De Un Pie De Alto Digo Ay Señor Que Así Pudiera Yo Tener La Revelación Que Soy Plantado En Tu Amor Y Que Voy A Absorber Todo El Amor Tuyo Y Que Puedo Permitirte A Ti Que Fluya Tu Amor A Través De Mi Que Fluya El Deseo De Llevarle Tu Mensaje A Los Demás Que Precioso Tu Miras A La Gente Que Hace Mal Y Por Ejemplo Hace Mucho Tiempo Que Yo Me Enfermaba Mucho Miren Que Cosas Cuando Estaba Más Joven Me Enfermaba Mucho Y Ahora Que Ya Tengo Más Edad Estoy Más Sano Que Nunca Gloria a Y Yo Me Recuerdo Que Mi Mujer Me Veía Cuanto Sufría Porque Estaba Con Muchos Problemas Físicos Y De Pronto Mi Mujer Me Decía Y No Sería Bueno Que Te Calmaras Un Poco Más Tenía Razón Porque Me Veía Que Trabajaba Mucho Y Tenía Apenas Una Oportunidad Y Ya Me Iba A Abrir Una Obra Y Me Iba A Visitar A Los Hermanos Y Para Donde Quiera Y Al Rato Estaba Tirado Que Ya No Podía Y Con Justa Razón Me Decía Mi Mujer Y No Podías Irte Más Calmado Y Yo Le Decía No Puedo Pero Como Que No Puedes Y Mira Te Estás Matando Y Yo Le Decía Dile A Un Drogadicto De Esos Que Están Bien Metidos En La Droga Dile Que Se La Lleve Tranquila Ya No Puede Ya Está Bien Penetrado Ya Se Metió Tanto En Aquello Que Quiere Perderse Y Quiere Morirse De Una Sobredosis Ya Vive Solo Para Eso Dile A Un Narcotraficante Esos Que Venden La Droga Que Comenzó Usando La Droga Y Que Vio La Oportunidad De Vender Y Se Vendió Por Ahí Un Poquito Y Vio El Dinero Que No Ganaba En Un Mes Se Lo Ganó En Un Ratito Y Al Rato Un Poco Más Y Al Rato Unos Kilos Y Al Rato Una Tonelada Y Al Rato Ese Hombre Tiene Dinero Porque Dicen Que Tienen Dinero Que Pueden Llenar Un Cuarto De Una Casa Una Recámara Desde Abajo Hasta Arriba Donde Ya No Le Alcance Más De Puro Dinero Y Están Cansados De Ver Dinero Dile A Uno De Esos Que Ya En Lugar De Vender Una Tonelada Venda Por Ahí Un Cuarto De Kilo Va Decir Estás Más Loco Que Nada Porque Porque Ya Probó Está Acostumbrado A Ganar Millones Y En El Señor Mis Hermanos Queridos O Nos Metemos De Lleno O Mejor De Jémonos De Cosas Pero Que Precioso Es Meterse De Lleno Que Precioso Es Meternos En Las Profundidades Del Amor Aunque Nos Ahoguemos De Amor Allá Que Nos Perdamos Allá En Las Profundidades Del Amor De Dios Acuérdate De Cristo Dijo Un Mandamiento Nuevo Les Doy Que Se Amen Los Unos A Los Otros Pero No A la Manera Como Ustedes Quieran Que Se Amen Como Yo Los He Amado A Ustedes Cuando Yo Comenzaba En Los Caminos Del Señor El Señor Me Dio Una Visión Ya Se Las He Platicado Pero Se Las Voy A Recordar Yo Me Veía Caminando En Un Camino Muy Largo Que Empezó A Subir Unas Colinas Como Unas Lomas Muy Altas Y Empecé A Subir Esas Colinas Y Bajaba Y Volví A Subir Otras Y Así Iba Y En Una De Esas Vezes Que Bajé De Una Colina Encontré A Mi Hermano En La Carne El Mayor Que Yo Que Estaba Tirado Y Estaba Herido Y Y Dolió El Corazón A Ver A Mi Hermano Ahí Tirado Y Herido Y Le Digo Que Te Pasó Hermano Y Él No Me Podía Hablar De Tan Herido Que Estaba Levanté Su Brazo Me Lo Puse Sobre Mi Hombro Metí Mi Brazo Derecho Por Detrás De Su Cintura Para Levantarlo Y Empecé A Caminar Para Llevarlo A Un Lugar Donde Lo Curaran Pero Tenía Que Subir Esa Colina Y Ah Como Estaba Pesado Para Subir Con Tantos Trabajos Subí La Colina Y Vi Que No Había Casas No Había Nadie Que Nos Diera Ayuda Pero Había Que Seguir Caminando Porque Era Mi Hermano Y Estaba Herido Y Voy Subiendo Otra Vez La Colina Y Bajo La Colina Con Tantos Trabajos Y No Había Quien Ayudar Y En Una De Esas Veces Que Subí Una Colina Ahí Arriba Cuando Subí Ahí Arriba En La Cumbre De La Colina Vi La Siguiente Colina Que Estaba Enfrente Y Se Me Hizo Raro Que En La Siguiente Colina Había Tres Cruces Allá En La Cumbre Y Me Quede Mirando Y Como Que Algo Estaba En Las Cruces Y Como Que Con Aumento Como Cuando Mueves Un Lente De Aumento Se Me Acercaron Aquellas Cruces Y Vi Que Había Tres Hombres Uno En Cada Cruz Y De Pronto Yo Sabía Que Era El Señor Y Los Dos Ladrones Que Crucificaron A Su Lado Y De Pronto La Cruz De En Medio Como Que Se Me Fue Acercada Hasta Ver Al Señor Cerca Como De Aquella Esa Columna Y El Señor Me Miró Y Yo Necesitaba Ayuda Para Mi Hermano Y El Señor Me Hacía La Seña Con Su Rostro Que Viniera Él Y Yo Estaba Asombrado Y Como No Me Movía Arrancó Su Mano De La Cruz Tenía Un Clavo Muy Grueso Que Soportaba Su Mano Y La Arrancó Rasgándose La Parte De La Palma Y La Arrancó Y Desgarrada Me Hizo Que Viniera Él Y Rápido Tomé Más Fuerzas Y Me Fui Con Mi Hermano Hasta Llegar Al pie De La Cruz Y Cuando Lo Miraba Hacia Arriba Con Su Mano Derecha Que La Había Arrancado De La Cruz Me Apuntó Y Y Dijo Ese Que Traes Ahí No Es Tu Hermano Carnal Ese Que Traes Ahí Es Cada Uno De Aquellos A Los Cuales Te Voy Enviar Y A Los Cuales Vas A Traer Me Batallando Vas A Sufrir Ayudándoles Cargándolos De Llega Para Que Vengan A Me Yo Siempre Te Estaré Esperando Esa Será Tu Misión Ponte De Pie Hermano Ya No Puedo Ser O More Ya Ya Llega Lo 石 D Les Gracias por ver el video.